Tres piezas de Grey One. La primera es Matachon, en francés. Muy bien, Ben. La segunda es número 26. Tres piezas de Grey One. 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 Muy bien, Ben. Tres piezas de Grey One. Tres piezas de Grey One. Tres piezas de Grey One. Muy bien, Benny. ¿Cómo se dice? Muy bien. ¿A dónde vas? ¿Para dónde vas? Ok. Gracias, Benny. One, two.